Recorriendo y disfrutando de nuestra bendita provincia de Misiones, hoy nos vinimos hasta la costa del río Uruguay, este imponente paisaje que se viene desarrollando también turísticamente y que aquí en Panambí tiene un lugar emblemático, que es el Camping y Balneario Puerto Sánchez, donde pudimos reencontrarnos con el querido Eduardo Sánchez, este emblema de la región, a quien disfrutamos recientemente como actor merecidamente destacado en la inauguración del Parque Temático del Peñón en Bororé. Y que este domingo va a estar celebrando en este hermoso lugar su cumpleaños, con los artistas, con los tantos músicos y amigos que vendrán a saludarlo y es una oportunidad para invitarlos a todos ustedes a que vengan a disfrutar este domingo especialmente, como cada fin de semana, como cada día, de este atractivo lugar en la costa del río Uruguay, esta costa oriental de la provincia de Misiones que también se viene desarrollando turísticamente.